¡Hola y bienvenido al canal de Tony! ¡Estoy jugando al Zoo Evolución! ¡Hola! Te doy la bienvenida a tu zoo. Me llamo Sandra y seré tu guía en esta emocionante aventura. Empezaremos eligiendo el bioma de tu zoo con sus animales exclusivos. Más adelante te contaré cómo conseguir animales de otros biomas. Veo que está desierto, sabana, jungla y polar. De momento solo puedo leer que desierto se caracteriza por la escasez de agua y la aridez del suelo. La sabana con praderas tropicales con arbustos dispersos. El clima de la jungla y del polar de momento no lo puedo ver. No te preocupes, también podrás cambiar tu bioma más adelante. Ahora sí veo la jungla. Es una selva húmeda con una vegetación muy densa y el polar impera el clima polar con temperaturas casi siempre bajo cero grados. Ahí va, pues, ¿qué elijo? Desierto, sabana, jungla, polar... ¿Qué os da más rabia? Creo que todos vamos a por la sabana. Un poquito de por favor, la sabana. ¿Estás seguro de que deseas jugar con el bioma sabana? Necesitarás tiques para volver a cambiar de bioma. ¿Eh? Bueno, ya veremos a ver qué ocurre con eso de los tiques y con la sabana. Se lanza al juego. Veo arriba que hay nivel 1 en esa estrella azul. 4.000 monedas de garras, 0 billetacos y 500 de alimentación. Veo algo más. Ahí me señala como misiones, vídeos, etcétera, etcétera. Vamos a ir conociendo este juego que tiene muy buena pinta. Ah, coge y cuida en tu zoo. Cuantos más animales, mejor. ¿Qué te parece si empezamos completando tu primera misión? Pues claro, me parece perfecto. Ahí está, me señala a la izquierda. Y tengo que hablar de nuevo con Sandra. El comienzo de algo grande. Hola, soy Sandra. Seré tu guía en el zoo. ¿Qué te parece si empezamos acogiendo a un ciervo en su hábitat? Son adorables. Coloca un hábitat de ciervo. La recompensa, 40 puntos de experiencia, 1.500 monedas y 4 billetacos. Tengo que ir a la tienda de logística. En logística podrás adquirir tanto animales comunes como animales de tu bioma, así como instalaciones o decoraciones. Muy bien. Más adelante podrás adquirir animales de otros biomas visitando el centro de animales. Y lo que puedo ver es que ciervo 0,2. 2.000 monedas, aunque me señala a un león. No sé qué significará. Ahora sí que es animal. O sea, puedo comprar animales, edificios o decoraciones. Este ciervo cuesta 2.000 monedas de las 4.000 que tengo. En el modo edición podrás posicionar elementos del zoo o almacenarlos enviándolos al inventario. Pulsa sobre un elemento para seleccionarlo y luego arrastrarlo hasta su nueva posición. Aceptamos. Y perfecto. Completo la misión, el comienzo de algo grande. Perfecto. Ahora el ciervo ya puede disfrutar de su hábitat. Buen trabajo. La recompensa que recojo. Ya tengo ahí mi primer ciervo. Voy a verlo cómo está. ¡Uy, va! ¡Es Bambi! ¡Bambi, qué pasa, macho! ¿Cómo te encuentras? Voy a acercarlo así un poquito, que esté bien. Sigo viendo las misiones de Sandra. Ahora, cuidando de tu cervatillo. ¿Quieres tener un cervatillo sano y bonito? Alimentale para que crezca y suba de nivel. Hay que alimentar cuatro veces al ciervo. La recompensa, 40 puntos de experiencia, 1.400 monedas y otros cuatro villentacos. ¿Cómo se alimenta el cervatillo? Pinchando en él. Y ahí veo. Pone unos segundos, no sé. A ver qué ocurre. Viene un camión. Del guarda del zoo. Pulsa repetidas veces sobre un animal para alimentarle. Así aumentará su nivel. Pues no sé qué es eso. Pero venga, 1, 2, 3, 4. ¡Perfecto! Anda, cómo le he dado de comer desde el camión. Misión completa, cuidando de tu cervatillo. ¡Bien hecho! Los visitantes pagan por ver tus animales. Cuanto más nivel tengan tus animales, más dinero generarán. ¡Perfecto! Me gusta la idea. Ya tengo ese cervatillo ahí, que está a nivel 2. Se va el camioncillo. Además, muy rápido que hay volteo. Sigue habiendo misiones. De Sandra. Recoger beneficios. Era obvio. Los animales son los protagonistas de nuestro zoo y los visitantes no recompensarán por su cuidado. Recoge los beneficios que produzca cada animal en su hábitat. Recoge monedas de ciervo. Recoge monedas de ciervo al menos una vez. La recompensa 40 puntos de experiencia, 1300 monedacas y 4 billetacos. Pincho sobre el ciervo. Pincho sobre el ciervo. Amigo, lo de la derecha son las monedas que se están generando. Voy a recoger 72. Misión completa. Recoger beneficios. ¡Buen trabajo! No olvides recoger monedas en los hábitats de tus animales cada cierto tiempo. Será tu fuente básica de beneficios. Muy bien. Pues misión completa. Y atención que subo al nivel 2. Tu zoo ha mejorado mucho. Ya tienes disponible el invernadero. 2.555 monedas. 2 billetacos. Dicen compártelo y consiga otros 2 billetacos. No hombre. Vámonos a completar otros 19 moneditas del ciervo. 20. Tengo que pinchar en él. Luego aquí. ¡No! Hay que seguir haciendo el tutorial. Por ejemplo, Sandra nos pide ahora abastecimiento básico. La comida se acaba, pero no te preocupes. Podemos construir un invernadero que nos proporcionará el alimento de los animales. Inaugura edificio de invernadero. La recompensa. 50 puntos de experiencia. 1.600 monedas. Casi 4 billetacos. Ahora tengo que ir a la tienda. Pon a edificios. Y veo que el invernadero solo puedo tener hasta el momento 2 con este nivel. En esta logística. Valen 3.000 monedas. Compro. Y venga, ahí mismo. Donde está puesto. Esto me sirve 30 minutos, 5 segundos en que termine su construcción. Lo puedo mejorar con 8 billetacos. Aburrido de esperar. Acelera cualquier tiempo de espera usando tickets. Ya, pero es que esos tickets son muchos, 8. Ya, pero si tú quieres terminarlo ya, ya sabes, aprietas y se cumple ipso facto. Bueno, habrá que hacerlo, ¿no? Para eso estamos en el tutorial. Gasto esos 8 billetacos, construcción completa del invernadero y misión completa, abastecimiento básico. Genial, ahora ya podremos cultivar deliciosos vegetales para hacer la comida de los animales. Inauguré ese fantástico invernadero. Recibo la recompensa y tienes la posibilidad de conectar con tu cuenta de Facebook al hacerlo activas el saludo de la nube y los datos de tuzo que estarán seguros. Si das al rojo, te arriesgas a que los datos estén solamente en la tablet o móvil. Si das a conectar, conectarás todo. De momento me voy a arriesgar. Por ahí vienen las misiones. Mira cómo está ahí. Hay varios personajes danzando por aquí. Veo que fuera también hay un montón de cosas con candados que habrá que desbloquear. Una carretera, hay un montón de espacio por investigar, por conseguir. Y bueno, poquito a poquito yo creo que este juego puede dar mucho de sí. Aquí veo que pone algo de un vídeo y dice vídeos rewards. Mira, un breve vídeo y obtén magníficas recompensas. Por ejemplo, si veo el primer vídeo serán 500 monedas, el segundo, 600, tercero, 700, 800, hasta un billetaco. Yo ya he visto uno y por lo tanto esas 500 monedas están ahí. Es una forma fácil de ganar una recompensa y así enterarte de futuros juegos o cosas que te vayan poniendo. No estará, ¿vale? No estará, ¿vale? Yo suelo utilizarlo también ya que suelo jugar de gratis. Y una vez que he visto todos los vídeos, efectivamente me han dado el billetaco. Aquí hay una cosita que se abre y que se recoge. Por ejemplo, mi perfil, el nombre de mi zoo. Renombra tu zoo, vínculate a Facebook, entra en social y visita a zoos de amigos, compara tu nivel en ranking. O busca la carta que te falta de colecciones. Interesante, ¿eh? No está nada mal. Mi zoo se va a llevar. Por supuesto, ¿no has adivinado? Sí, señor. El zoo de Tony. Válido. Pone que el siguiente nivel desbloqueará el águila y la planta de jardín. Vamos a ver este... Ahí puedes cambiar bioma, pero no. Vamos a ver esto de las colecciones. Me parece interesante, ¿eh? Consigue las cartas de cada colección y desbloquea sus logros. Se acerca el invierno. Zorro ártico, búho nival, disfraz de pingüino, helado, oso polar, tour del Sahara, león, zorro rojo, cebra, peluche de lince, Welcome to the jungle, pantera negra, cabra, mono, elefante, indio, desde las profundidades, la orca, vallena blanca, delfín, narval, libritos perfectos, leobra, pingüifante, monar y la valledario, el coleccionista, taza de león, cuchillo narval, abre botellas de buitre, figura de púho nival, preparado para la fiesta, disfraz de tortuga, disfraz de oso, panda, disfraz de unicornio, disfraz de elefante, y pesos pesados, la ballena blanca, el elefante, la orca y el oso. Bonitas colecciones, ya veremos como conseguirlas, ahí está y pone a trucos, introducir el código, anda, pues no sé para que sirve, ya revisaremos a ver como va el tema, bueno pues este es mi zoo, hay más cosas, esto es para modificar los sitios supongo, a ver este, hola, aquí puedo sembrar en el invernadero, tomates, bueno no me lo han pedido en ninguna misión, de momento lo dejo ahí, sigo viendo las cositas, el inventario, animales, casas y decoraciones, no tengo nada en el inventario, hay algo más, como es, autocolector, búah, todo recogido en una hora, en ocho horas, en un día, buf, madre mía, esto pinta bien, pero creo que no lo voy a utilizar, los logros, un sol de justicia, obtén todos los animales del bioma desierto, el viento helado, obtén todos los animales del bioma polar, gran safari, obtén todos los animales del bioma sabana, lleno de vida, obtén todos los animales del bioma jungla, premio Darwin, obtienen animal especial, trotumar en el envío especial, nuevas especies, obtienen animal especial, baki pandi en el envío especial, creyendo juntos, consigo 25 animales en nivel 20, no más hambre, recoge 30.000 alimentos del verdadero administrativo, recogido a un millón, de monedas en los hábitats, todo arreglado, etcétera, etcétera, hay un montón de logros, eso, me gusta, que más cositas por aquí, las opciones, voy a dejar el audio, voy a quitar la música, y bueno, dejaré las notificaciones, no sé para qué sirve, eso es la ayuda, eso es la página web, el idioma y los créditos, bueno, muchísimas cosas por hacer en el juego, de momento, aquí lo voy a dejar, mira cómo está mi parque de chiquitito, todo es continuar, tener paciencia y seguir las misiones, espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque aquí seguimos jugando a Zoe Evolution, hasta luego. ¡Gracias!